Vamos a hacer unos pescaditos en el disco, mira Pura lovinita carnosa, mi gente Esto es para curar el aceite, ya se la saben, ¿no? Apio, cebolla y el ajo Aquí vamos a echar chile colorado, mi gente Chile colorado, es California Este es el que usamos aquí, puede ser guajillo Una poquita de harina, mi gente Y este producto, aquí lo compramos Mira, este trae orégano Trae consomé Trae pimienta Y ajo molido también Le vamos a echar una cucharadita Y ahorita vamos a continuar, mi gente Ahorita vamos a picar los pescados, como los vamos a partir ahora Y como los vamos a hacer, ahí está el disquito, miren, enséñanselo ahí ¿Eh? Pura leña Se van a echar los chiles jalapeños Ajá, lo que ustedes quieran Los olimositos y lo que les dije El apio Dos cabecitas de ajo Y la cebolla Es para curar eso, mi gente Es para curar, es opcional Si lo quieres echar, pues le da un favor mejor, ¿no? Ya continuamos Ya se lo doy, mira todo Ya empezamos a sacar todo Y vamos a tajajear los pescados para echarlo, mi gente Pueden usar lisa, pueden usar sierra, pueden usar el pescado que quieran, ¿no? Voy a dar unas cortadas Tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? También pueden hacerlo con Abrirlo todo Y echarle huichol, mostaza Este es Enharinado Con chile Aquí le van a meter, miren, mi gente Todo bien, que le entre bien Y luego lo sacuden, ¿no? Y luego lo echan al disco Esto es a la perique, mi gente Esto continuamos Hay que procurar abrirlos, no bien Y echarle para adentro para que dejen el sabor Y luego enharinarlo Y luego hasta adentro Le va uno, le vamos a tirar el otro Bien saludoso, van a ir Vamos a echarle otro Miren, mi gente Ya salió primero Ya llegaron por el medio Entre las aberturas, miren El adobo y todo, ¿eh? Primero, lo vamos a escurrir aquí en esta bandita Esto lo vamos a sacar todo, mi gente Y continuamos, mi gente Aquí andamos a la periquea Miren, mi gente Aquí andamos, mi gente Todavía, miren Otros tres Y ya salieron trece Ahorita van a ver con qué nos vamos a acompañar, ¿eh? Y como buen sonorense Ya se la saben Todo el tiempo Si queda brasa Tenemos que echarle un pellejo Lo último ¿Ven? Pellejitos Miren, ya para finalizar Le vamos a poner tres pepinitos Un aguacatito Pueden hacer repollo con zanahoria Y mayonesa También Eso no lo hicimos nosotros ahora Pero pueden hacer Lo hago para los pescados Tacos de pescado capiado Es este Y le ponen Su limoncito Los chilitos que doramos Y aquí ustedes, miren Ahí van a escoger el pecado que más les guste Dorado, no dorado Yo me voy a echar este, mira Lindo Gracias por seguirnos, mi gente Por compartir y todo ¡Gracias por eso! ¡Gracias por Tarte! Para favor till